Uh, pensaba que yo me iba a morir, me iba a morir, ay hombre, que si no era contigo no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, ay no, pero si tú no me quieres, me quieres la otra, me quieres la otra. Y si te vas de la casa, vuelvo y me to a otra. Pa' que mueve el túm, 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 pa' que mueve el túm. Tú lo verás que ya no te voy a buscar, por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás. Tú lo verás que ya no te voy a buscar Por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Me voy a montar pa' Dubai, pa' tener doce mujeres Yo le pregunté a Danilo que por qué aquí no se puede Y me dijo por qué son celosas, te dan tu fuertazo por cualquier cosa Son rabiosas, peligrosas, pero con la dominicana se goza Tú pensabas que yo me iba a morir, me iba a morir, ay hombre Que si no era contigo no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, ay no Pero si tú no me quieres, me quieres la otra, me quieres la otra Y si te vas de la casa, vuelve a irme tú a otra Pa' que mueve el boom, pa' que mueve el boom Lo mejor del mundo está soltero, me rinde mal dinero Una fila de trasero, pa' hacer lo que yo quiero Lo mejor del mundo está soltero, me rinde mal dinero Una fila de trasero, pa' hacer lo que yo quiero Tú lo verás que ya no te voy a buscar Por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Tú lo verás que ya no te voy a buscar Por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Pa' que mueve el boom, pa' que mueve el boom Pa' que mueve el boom, pa' que mueve el boom DJ Hawker, Giancarlo Blanquito, Carlos Bautista Ay, Dios mío Miliarty, Frank Starr León León Gracias.